Me recuerdo de tu olor, ese perfume que solo me trae dolor Cuando me decías mi amor, hoy siento frío así que véndame calor Yo no sé quién es el culpable, pero pensar en eso de nada vale Aunque sabía que era inevitable Yo sigo pensándote sin entender por qué No sé quién es el culpable, pero pensar en eso de nada vale Aunque sabía que era inevitable Sigo pensándote sin entender por qué Yeah, quisiera sacarte mi cabeza, sentir que tú ya no me interesas Solo de pensar que otro te besa y pensar que tú ya no me piensas Pasan las horas y tú me ignoras, sabiendo que no fui yo el que la cagué Si supieras que tú estás actuando, estás pensando y en mí estás pensando La química que tú y yo teníamos unos signos para aunque estés tratando De dejarme atrás, te va a pasar una vez más Tú puedes bloquearme donde quieras, pero nunca me bloquearás de tu cabeza No sé quién es el culpable, pero pensar en eso de nada vale Aunque sabía que era inevitable Yo sigo pensándote sin entender por qué No sé quién es el culpable, pero pensar en eso de nada vale Aunque sabía que era inevitable Sigo pensándote sin entender por qué Ojalá fuera tan fácil olvidar tu piel Si supieras que yo casi voy a enloquecer Solo contigo yo me siento bien Ojalá fuera tan fácil olvidar tu piel Si supieras que yo casi voy a enloquecer Solo contigo yo me siento bien No sé quién es el culpable, pero pensar en eso de nada vale Aunque sabía que era inevitable Sigo pensándote sin entender por qué No sé, no sé, él no sabe No sé, él no sabe No, no 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 Gracias por ver el video